Bienvenidos al módulo 2 del curso de Photoshop Cinta Negra. En este módulo vamos a empezar a profundizar en el uso y dominio de varias herramientas y de algunos conceptos fundamentales que estarán con nosotros a lo largo de todo el curso. Algunos de estos conceptos son la resolución de una fotografía y algunos términos un poco más técnicos como lo es el remuestreo, el suavizado y los conceptos de transparencias en bordes y coloración intermedia introducida por Photoshop en algunas operaciones. Gran parte de este módulo hace énfasis en el dominio y la comprensión de los conceptos más básicos y las técnicas más fundamentales para en los módulos posteriores avanzar a un ritmo mucho más acelerado. Es importante que estos conceptos y estas herramientas básicas que vamos a estar explorando en los módulos 1, 2 y 3 sean practicadas ampliamente y entendidos a la perfección. Los conceptos y herramientas que vamos a ver en estos primeros tres módulos pudieran parecer demasiado teóricos y estoy consciente que algunos de ustedes ya quieren entrar de lleno a la magia de Photoshop y al manejo de filtros y operaciones que con un clic hacen una corrección milagrosa de una fotografía. Vamos a tener un poco de paciencia, vamos a llegar a todos esos puntos, pero vamos a llegar bien preparados. Es como la primera película de Karate Kid, si tuvieran la oportunidad de verla. No vamos a empezar nuestro estudio de Photoshop tirando patadas y rompiendo ladrillos con golpes, sino vamos a hacer una carrera más inteligente y vamos a dar nuestros primeros pasos mucho más sólidos que nos van a permitir más adelante dar esas patadas y esos golpes que todos quieren dar. Bienvenidos a este módulo y en caso de que no lo hayan hecho, no olviden repasar la manera de cómo solicitar ayuda.